Doctora. Yo me encargo. Doctora. Toma el siguiente, por favor. No, así estoy bien. Gracias. Doctora, no nos quedaba alternativa. Usted está cometiendo un error. Un error muy serio con nosotros. Quisiera saber cómo convencerla. ¿Convencerme de qué? ¿Qué puede haber tan dañino en una vacuna? Es un remedio para los ciegos. Para los ciegos de Dios. Aquí nadie se enferma, doctora. Ya. Ya escuché esa historia varias veces. No me trate como un salvaje, doctora. No le estoy hablando del mito. No puede comprender que hay lugares tocados por la mano del señor. En esos lugares la medicina es enemiga. ¿Por qué es contraria a nuestra sanación espiritual? Mira nuestra cantidad de muertos. Muy pocos cada año. Bueno, esos muertos, Mateo. De algo tuvieron que morir. Aquí nadie muere por enfermedades. Muere porque elige morir. Mira, Mateo. Si no quieres que te trate como un salvaje, deja de decir estupideces. Que tengamos la noche. Doctora. Créame. No voy a morir. 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 Gracias.